Si alguna vez te preguntaste cuánto invierte, cuánto gasta un payaso, una animadora para poder mejorar su producto, hoy te lo vamos a contar. Nos encontramos en este festival de payasos, puedes llamarlo como quieras, festival, congreso, es un espectáculo de payasos, de artistas nacionales e internacionales para payasos. Este tipo de congresos o festivales tienen como objetivo mejorar y nutrir al artista peruano, por ello vienen visitándonos amigos de diferentes lugares. Colegas de costas, sierra y selva se reúnen aquí para poder aprender. También vienen compañeros y colegas de Argentina, Colombia, Ecuador, México, Bolivia e incluso han traído un artista francés, belga, que hoy nos derlumbrará con su espectáculo. Si ya lo conoces, hoy lo tendremos en vivo al gran Elastic Show desde Francia, belga, no sé exactamente de dónde viene, pero ahí vamos a conocerlo un poquito más. Así que si tú quieres conocer un poquito más del payaso, el mundo del payaso, cuánto invirtieron para llegar, cuánto les cuesta todo su atuendo, pelucas, zapatos, maquillajes, etc. Quédate en este video, te lo voy a contar. ¡Gracias! 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 ¡ conejitos! ¡Gracias! ¡ Sí, como Perú. Perú es hermoso. ¿Qué te bebés de comida en Perú? ¿Qué te bebés de comida en Perú? ¿Qué te bebés de comida en Perú? Sí, comida. ¿Qué te favoreces? Yesterday, yo comí un chico. ¿Chico? Eso está bien. Chico con pop corn. Pop corn. Sí, y frita, y riz. Oh, ok, ok. Beautiful. ¿Pero en Perú? Sí, es la primera vez en Perú. Pero después de esto, me gustaría volver a esta ciudad. Es hermoso. Bienvenido de conocerte. Bienvenido de conocerte. Los cláusos, muy feliz para ti. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Sé que hablo en inglés mucho. Me, no, tú. Español. Just a little bit. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias a todos. Elástico, elástico. Palabra peruana. Sí. Habla causa. Habla causa. Sí. You is a problem for person. Habla causa. Habla causa. Sí, sí, sí. Your person. Hey. Oh, oh, oh. Habla causa. ¿Qué pasa causa? Habla causa. Habla causa. Your friends. Ey, ey, ey. Elástico, elástico. Sí, sí. Your friends. Habla causa. No, no. Your friends. Habla causa. Ah. Habla causa. Sí. El papi. El papi. El papi. El soli. El soli. Sí. Muchas gracias, amigo. Gracias a ti, Elasí. Gracias. Y nos encontramos en Laboratorio de Payasos con el colega Tripita. ¿Cómo estás, Tripita? Qué gusto verte. Qué gusto saludarte. Está de civil en este momento. Sí. Pero estaba maquillado hace rato. Tripita, al que quiera en algún momento hacer este tipo de festivales que nutren al payaso, que nutren al artista, ¿con cuánto tiempo de anticipación tendrían que hacer? Wow. Depende, depende de la organización. Yo en lo personal, casi un año, vamos elaborando toda la parte productiva, ejecutiva, ¿no? Pero sí, más o menos, en mi caso, casi un año me toma. Casi un año. Cinco años atrás, retrocedamos un ratito. ¿Te veías en esto? Sí, sí, porque hace, en el 2011 ya estaba organizando algunos festivales detrás, detrás, y siempre le quería hacer a cuenta propia, ¿no? Y sí, era parte de una de las metas que tenía. Yo tengo una duda, una curiosidad. ¿Cómo haces para contactarte con diferentes artistas internacionales? Bueno, en toda la carrera artística que he tenido me ha ayudado mucho ya los contactos que he estado generando en festivales, yendo al extranjero, contactándome con algunas instituciones. Siempre he estado en contacto con amigos artistas y se hace una cadena, ¿no? Que contacto a uno, me contacta a otro, a otro, y llego a la persona que en realidad quisiera llegar, ¿no? ¿Tú no te imaginabas, tal vez no soñabas, cuando empezaste a conocer artistas de ciertas tallas? En su momento, no, pero sí era una meta. ¿Y cuál fue el primero que conociste? A varios, a Larible. David Larible. Acá vamos a colocar una foto a los colegas que no saben quién es David Larible, o gente que vea que no sabe quién es David Larible. Aquí estás foto. ¿Cómo te contactaste? Lo primero que sentiste, ¿cómo fue? Viajé de Lima a México en un taller que él hizo en el 2013. Viajé y fui a su taller y ahí me contacté con él, los conocimos. Ah, mira, ¿y después conociste a...? Luego de Larible, bueno, wow, es que, amigos, he conocido a varios. Bueno, el año pasado a los payasónicos, ¿no? Los payasónicos también, un boom. Un boom, también un éxito, por primera vez llegaron al Perú. ¿Los calugas? Los calugas, claro, también los calugas. En la foto de los calugas. A Microbio, yo a Microbio lo fui a buscar en... En esa época hubo un circo metro que vinieron en el Coliseo de Mauta. Coliseo de Mauta. En el Coliseo de Mauta. Acá cerca de la estación de tren La Cultura. Exacto. Claro, claro. Él llegó ahí y yo lo fui a buscar al camerino, no sé cómo me metí, y eso me gusta mucho también, me metí otro rato, llegué a él y contacté con él, pues sí, contactamos para poder traerlo al payafé, me acuerdo, en ese año. Este tipo de situaciones nos llena de emoción, ¿por qué? A los amigos, por ejemplo, que les gusta el fútbol, supongamos que llega tu jugador favorito a tu país o lo contratas en otro país, Ronaldinho, Messi, Cristiano, lo que fuese, estos artistas son más o menos de esa talla que manejamos, ¿verdad? Claro, sí, sí, son muy reconocidos. ¿Cómo dice con Elastic? Que ya se va a presentar mañana, ¿no? Mañana, mañana. No, ya andaba atrás de él, estaba buscando los contactos para que me puedan dar su teléfono, me acuerdo, pero... Va a rajar el festival, va a rajar. No, no, prometo, estamos... Llegué a él, bueno, no quiero darles a las personas, pero estuve... Va a rajar, yo no sé. Y llegué a él, llegué a él, me dieron su correo y gracias a Dios nos contactamos. No era fácil, en el caso de Elastic ha sido muy difícil porque en Europa también tienen ciertos códigos de contacto. O sea... ¿Ok? No llegas directo al artista, tienes que... Hay un paso de llegar a un manager o llegar a un contacto porque ellos no tienen el contacto directo. No es que escribas a su Instagram, a su Facebook, a TikTok y le digas, hey brother, quiero hablar contigo. Claro, es un poco más complicado. Y eso suma el idioma. Exactamente, la complicación se pone peor, pero por texto nos ayudamos mucho. Es increíble todo lo que el artista, pero bueno, los organizadores, en este caso tú, han ido logrando hasta el día de hoy. Lo más importante de estos eventos que se vienen haciendo es la participación del público. O sea, siempre soy bien agradecido con toda la gente que siempre viene, que se inscribe, que comparte, porque gracias a Dios es que se logra. ¿Sabes de qué me acomodo acordar? De los chicharrines. De los chicharrines también vinieron, claro, sí. De los chicharrines. También vinieron los chicharrines. Y una constelación de estrellas y se vienen muchas cosas muy bonitas, así que ustedes sigan participando, así que sigan apoyando los eventos. ¿Y qué deseas decirle o decirle a todos los colegas que desean participar de estos festivales? Decirles que sigan participando, que lo que ustedes... Su aporte es importante, es un granito de arena para que se puedan lograr eventos increíbles en el Perú. Ya el Perú está reconocido por eventos muy buenos que se van realizando. Y nada, decirles que la pasen genial y que siempre participen en cualquier evento, grande, pequeño, siempre haya lo que aprender en cualquier lugar. Esto es Laboratorio de... ¡Payasos! ¡Nos vemos! En el Laboratorio de Payasos podrás encontrar este tipo de dealers con diferentes productos para payasos, animadoras o cualquier tipo de showmans. Por ejemplo, tenemos pelucas, accesorios para que hagas burbujas, hay malabares. También llegaron a las animadoras que les gusta mucho su pelotita con color. ¿Cuál pelotita con color? Oye, ¿de qué estás sabiendo? ¡Perdone, compañero, por favor! ¿Cómo están? ¡Saludos para todos! Soy el Payaso Chuchurrito, aquí con Jaboncito. Hoy tenemos el gusto de conocer a mi amigo Chuchurrito, que tiene un outfit espectacular. Por favor, una vueltita. Bueno, este es algo un poquito más urbano de lo que ya se está usando en estos tiempos, ¿no? Las cosas han ido evolucionando. Sí, sí, sí. Han ido cambiando muchísimo. Ajá. Vamos dejando, creo que de lado, la camisita, la corbatita, un poquito. Sí, más que todo se usa para los shows de chicotecas y cosas así. Por favor, enfócalo de cuerpo completo. Cuéntanos un poquito cuánto vale este outfit, si la gente quiere tener, pues, lucir más o menos como... Este sale caro, pero por la talla. Vamos a ir por partes. Por partes. Por partes. Y a las zapatillas, por ahí están valorizadas en 300 soles. Pero son normales, ¿no? No son zapatos. No, son zapatillas normales. Ya, zapatillas normales. Bueno, este es un jean normal, que le ponen los brillos. ¿Cuánto te costó ponerle los brillos? No, los brillos valen baratos, pero hay que plancharlos. El trabajo es ese, ¿verdad? Exacto. Aquí el trabajo en realidad es este, la playera, la polera, está... Este polo, a ver, la pregunta es, ¿la gente lo puede encontrar en cualquier mercado? ¿La gente puede ir pasando por el centro comercial de Gamarra y encontrarlo o es personalizado? No, es 100% personalizado. Hay que trabajar moldes y lentejuelas, sublimados y todo eso. Es de Goofy, ¿verdad? Sí, es un Goofy. ¿Cuánto le cuesta esta playera a la gente que quiere adquirirla? Bueno, esta no está en venta, no la tenemos en venta, pero aproximadamente sale una de estas playeras como en 350 soles, algo de 100 dólares más o menos. Perfecto, 350 soles, amigos extranjeros, 100 dólares aproximadamente. La cadenita, la cadenita, ¿cuánto vale la cadenita? Ah, esa es este oro bañado en plástico, es. Así que, un poquito carita, pero acá está. Más o menos 10 soles. Aquí en la tienda lo tenemos en 25 soles. 25 soles, él vende las cadenas. Y apega de una vez. Ah, y está regalando a los que entrevistan, me gusta, bien. Oye, chágane entonces. Ya, 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 pero. Ahora, ya, tenemos una cadena de 25 soles. Ajá. 350 soles en la playera. Ajá. Los guantes. Los guantes están en 30 soles aquí en la tienda. 30 soles. Bueno, y estos son accesorios que cada uno le va a poner. La peluca, la gente quiere saber la peluca. Esta peluca sí es un poquito también que sale trabajando, porque tiene hartísimo cabello. Esta una de estas está como en 450 soles. 450 soles. Entonces, son 350 soles, 400 en la peluca. Ajá. 350 soles. Hay un aproximado como de 700 soles, o sea, que me secuestra gana. Este mensaje va para las personas que no conocen, que no conocen del medio artístico. Y dicen, ah, el payadito se pinta, y ya, se cambia el cuarto ahí, y que ya, ya, este, se pone lo que sea. Pero la gente que no sabe, hoy se está enterando que este outfit vale aproximadamente 700 soles, ¿verdad? Así estamos por ahí. Listo, vamos a ir conociendo más outfits, cuánto cuesta el outfit de la gente. Ahí nos vemos. Continuando y revisando los outfits de los colegas, nos encontramos con el payaso. Rocotito. Rocotito, ¿puedes enseñar un poquito tu outfit, por favor, de rojo y amarillo, con su sombrero de bombero? Perfecto. Es clásico el sombrero. Así es, claro que sí. Lo vengo utilizando, wow, desde el año 1994. No, me tenía cuatro años en ese entonces. Sí, yo tenía cuatro años en el 94. Así es. Acabas de adquirir una nueva nariz. Claro que sí, por supuesto, una nueva nariz porque uno siempre tiene que tener cositas bonitas, ¿no? Como el día de hoy, que se llama paya nariz. Para que la gente que quiera algún día vestirse de payasos. Hay clientes que dicen, quiero vestirme de payaso para sorprender a mis hijos, mi familia, etcétera. Hay muchos casos. Así es. ¿O hay gente joven que quiere ser payaso? También. Cuéntanos un poquito, ¿cuánto vale tu outfit, por favor, de payaso? De pie a cabeza. A ver, ¿cuándo se da? Maquillaje, nariz, todo. Algo de mil soles aproximadamente. Mil soles entre zapatos, con pechera, con nariz, guantes. Aproximadamente. Aproximadamente mil soles, bien, Rocotito, ¿eh? Muchas gracias. Ahí lo vemos en las redes sociales. Saludos a la gente. Acabamos de encontrar un look también totalmente diferente. No lo había visto antes. Nos tenemos aquí al payaso. Hola, soy Globito de Cusco. Globito, vienes desde Cusco. Estamos en Lima. De acá a Cusco, ¿cuántas horas son? Un día más o menos. ¿Cuánto te has gastado para llegar? Solamente para llegar acá. Más o menos un vuelo de 400. 400 soles. Sí. ¿Súmale el costo del festival? Más o menos 250. Ok. ¿Cuánto te costó tu vestuario? Por favor, cuéntanos un poquito. ¿Qué zapatos son enormes? No los había visto. Acércale un poquito más, por favor. Unos zapatotes. ¿Son de Perú? Sí, no, no. Es de Jaffi. ¿De Jaffi Huancayo? Sí, sí, Huancayo. Ok. El amigo Jaffi de Huancayo hace estos calzadotes. ¿Cuánto te has gastado en el zapato, el vestuario, el polito, tu pin, todos los detalles? Creo que cada cosa es el doble de lo que normalmente se usa. ¿Pero cuánto más o menos el precio? Por supuesto, no sabría decirte. A ver... Sumemos, sumemos. Zapatos... Cada zapato está en un par, más o menos 600. ¿600 soles en zapatos? Ajá. Medias, 30. ¿Medias, 30 soles? ¿630? Pantys, pantys. Pantys. El Rolex. Por favor, acércate un poquito. Es un Rolex espectacular. Ok, vamos con el Rolex, entonces. Tenemos un reloj en particular, un reloj único. Cuéntanos la característica de este reloj, por favor. Normalmente llegamos un poquito tarde a los eventos, hay veces, porque tenemos uno y otro shop, pero lo que hacemos es ahorrar el tiempo. Ahorrar el tiempo. ¿Cómo ahorras el tiempo? Hacemos las cosas rápidas, y es más, hay veces estamos con tiempo medido y hacemos las cosas de mejor manera, ¿no? Tengo el tiempo medido, tiene que medir su tiempo para no pasarse la hora, ¿verdad? Espectacular, amigo. Muchas gracias, amigo de Puno. Saludos a toda la gente. De Cusco. De Cusco, perdón, de Cusco. Machu Picchu, ciudad imperial del Cusco. Aquí los payasos, en sus ratos libres, ejecutan diferentes actividades. Algunos van, pues, les gusta viajar mucho, a algunos les gusta comer bastante, pero también tenemos payasos físico-culturistas. Payasos que paran yendo al gimnasio, que se esfuerzan día a día, que consumen su vitamina, hacen su treine, salen a correr y todo lo demás. ¿Verdad, Plumerito? Ah, claro que sí, claro que es un rito que te hace calor. Espérate. Ah, ok, he montado nomás. No, claro, para impresionar. Una preguntita antes de seguir con la entrevista. ¿Vas a rajar del festival? No, por favor. No, no, no. Vas a ver, nomás, si no, para continuar, ¿ah? No, no, no. Hoy el video se trata de una cosa diferente. Ah, entonces, no, pues, tienes que rajar, no, no, tienes que rajar para que la gente vea el video, si no. Ok, para que la gente... Se tiene el raje, ¿ah? Para que la gente raje, ¿sabes de qué está rajando la gente? ¿De qué está rajando? Está rajando de los atuendos. ¡No puede ser! La gente dice por ahí, no, que el vestuario del payaso simplemente te compras un polo oversize, un pantalón de tu papá y listo. No, jamás. Jamás, nunca. Jamás, jamás. Cuéntanos, por favor, si la gente quiere adquirir este tipo de look, ¿cuánto le podría costar? Bueno, depende, ¿no? Esta ropita de mis amigos o najita y que ya no le queda, se lo pasó a Chuchurro y bueno, ya me lo estaba dando a mí para estar... Así como los hermanitos que nos vamos donando la ropa, sí. Ya te va a quedar, ya te va a quedar, ¿ah? Estamos todavía en proceso de arrepentimiento. También, también, también. Podemos, podemos. Entonces, hoy luces un look rojito con azul. Para que vean que bajó de peso. Philly 18. Claro, sí, P de plumerito. Los zapatos, ¿son peruanos? ¿Son de extranjero? No voy a decir quién es porque vas a rajar también del señor que vende. No, está bonito, está bonito. ¿Cómo rajas tú hoy? Lo adivinamos. ¿De quién? A ver. ¿Huancayo puede ser? No, no, es de Fritz. ¿Fritz? Claro, yo sé. Ok, empezamos con el raje, entonces. No, ya, 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 ya te dije, ¿ves? No, no, no. A mí también es lo máximo. Todo lo que hacen chalupas acá, pero no son lo máximo, de verdad. Mi mejor raje es decirle a todos mis colegas que hacen los implementos, o sea, vestuarios, hacen chalupas, hacen cosas para bonito. Qué bonita época estamos viviendo, hermano, porque antes había todo eso. No, no, no. Mis primeras chalupas eran unas, este, bata. No te miento, ¿ah? Unas batas, ¿cuáles? Unas batas, talla 45. No, grandes. Sí, claro, porque no sabía dónde encontraban esas chalupas. Ahora hay de todo, mira. Mis primeras chalupas fueron zapatos de esponja, de muñeco. Ya ves, mira. Busqué y dije, ah, con colores, esa fue mi primer zapato. ¿Había así antes o no había variedad? No, hoy ha crecido mucho. Claro, y eso es bueno. Se puede contar un poquito, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo digo, él es Plumerito, esto es una pasarela. Ya está bien. Este es Plumerito y viene zapato de... Pris, pris, pris. Polo de... Ya, 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 bueno, Bruno. Ya, listo, perfecto. Entonces, en nuestra pasarela, Plumerito, viene con el zapato de... Tienda de payasos fris. Perfecto. En las medias. Medias. Payamarket. Payamarket, muadita. Claro, claro, sí. El pantalocito. Pantalocito. Cajito. Cajito. Lo, bueno, el... Gamarra. Gamarra. La cachina, en realidad. O sea, chino. Dos de la mañana. Sí, dos de la mañana, pero mira, está hermoso, ¿sí o no? Está lindo, está lindo. Ya está, y bueno, maquillaje. No, no, la payanariz del profesor Cáceres, por favor. Payanariz, profesor Cáceres. Máximo, profe, ¿ah? A ver si no me rajan nunca, porque lo máximo, mi naricita hermosa. Cabello. No, cabello también, el profesor Cáceres me ayudó. Es mi cabello real que está adentro, pero él me hizo el toque. Ok, ok, perfecto. Entonces, este saludo fui de plumerito. Gracias, amigos. Saludos y vean, por favor, este video. Oigan, rajan, no, rajan, siempre vean jaboncito. Su vueltita, su vueltita. Ahí está. ¡Viene! Y como les había comentado, también hay colegas del extranjero. Así que tenemos a... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Piojito H2O de Ecuador y amigo jaboncito. Yo desde Ecuador, el amigo Piojito. Aquí estamos en el laboratorio de payasos, compartiendo con todos los compañeros, colegas del arte y del entretenimiento. Y pasándola súper chévere, ya empezó, ya empezó esto. ¿Llegaste en vuelo, en bus? En bus hasta frontera y de ahí vuelo hasta Cali. ¿Cuándo te costó llegar aquí al laboratorio de payasos? Como casi 200 dólares. Ok, investí en 200 dólares, solamente en movilidad. Solo en movilidad. ¿Para venir? Para venir. ¿Para volver? ¿Para 200 dólares más? ¿Para volver? Para... No, el vuelo, ida y vuelta, 150 dólares. ¿Está cómodo? Sí, normal. ¿Está aceptable? Para los que manejamos dólares, sí. En el momento, está todavía urbano, está con su polo de... Sí, sí, del team de Ecuador, venimos en mancha, como dicen aquí. ¿Se mandaron a hacer polos? Sí, no, no, es más, gamarra. Gamarrita. Acá mismo, sí, sí. Ya, ¿qué palabras peruanas has aprendido hoy, ya? ¿Cuál es tu favorita de acá? Causa, a la firme. A la firme. En mancha. En mancha. Le da roche. Ahora, dinos, tres palabras ecuatorianas para que estemos preparados. ¿Cuándo lleguemos a Ecuador? Cuando vayas allá, tienes que decir, regáleme una bolsa. ¿La bolsa? Una bolsa. ¿Para qué quiere una bolsa? A ver. Una fue de ñaño. Ya, escucha. Acá las bolsas son para llevar los huesitos del perro, para decirle, guárdame esta sopita para llevar a mi casa. ¿Qué es? Dame una bolsa, por favor. Lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Es lo mismo? No, es lo mismo. Allá no vayas a decir bolsa. Tienes que decir, regáleme una funda. Amigos, yo no sé qué cosas bolsa. Escriban acá los que sepan qué cosas bolsa. Una bolsa, por favor. Si saben, lo escriben. Allá es la bolsa, pues. La bolsa de valores. Y la bolsa que tú le pides acá, allá es una funda. No puedes decir, hey, mesero, dame una bolsa. No, porque te va a decir, toma la bolsa. Toma la bolsa. Toma la bolsa. Ok, ok, toma la bolsa. Funda. Toma la funda. Y a los amigos, a los amigos le dice, Ñaños. ¿Qué hubo, Ñañito? ¿Qué más, Ñaños? No, Ñaños. Así como en la selva, no. Más rafa. Hola, Ñaños. ¿Cómo vamos, Ñaños? ¿Todo bien, Ñaños? Chévere. En segunda pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Si te quiere pelear. Y alguien se te acerca y tú le dices. Para parcharlo, para pararlo. Depende, pues. Si es que está en cuestión en ese sector costa, es como que, qué tiro, loco, ¿no? ¿Qué tiro, loco? Ajá. Pero si estás en serio, es como que, oh, que eres loco, ¿qué te pasa? O sea, otra que puede ser que se pueda asemejar es, por ejemplo, aquí saben, estoy misio. Cuando no tienen dinero, te da ya vueltas. Estoy chiro. Estoy chiro. Estoy chiro. ¿Viene un amigo de lo ajeno? Entonces, estoy chiro. Dame un pesito. No tengo nada, estoy chiro. Estoy chiro, estoy chiro. ¿La burbuja vale 50 dólares? Estoy chiro. Estoy chiro. Ajá. Perfecto. ¿Cuál es tu ofi más caro el que tienes? ¿De payaso? De payaso. Este, sí está más o menos unos 380 dólares. 380 dólares para vestirse Piojito. Ajá. Lo máximo, mi bro. Piojito, qué gusto. Ahí nos estamos viendo. Te etiqueto en las redes sociales. Síganlo, Piojito H2O. Los amigos de diferentes partes del Perú se hacen presentes y hoy nos encontramos con los colegas de... ¡Guantayo! ¡Guantayo Perú presente! ¡Guantayo Perú presente! Y como buen huancayino, ¿quién se mete un huapeo para comenzar, por favor, el video? ¡Guapeo! Espera, 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 espera. Vamos con el huapeo. El clásico huapeo de los huancayos, porque en huancayos se baila el... ¡Guailas! El rico huaylas. Vamos con ese rico huapeo. ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Guay! ¡Guay, guay, 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 guay! ¡Bien! Compañeros, hoy estamos en la portería de payasos. ¿Cuánto te costó llegar hasta acá? Me costó el pasaje 40 soles. Me costó tres perdidas porque no conozco Lima. Me he ido para el centro, no he llegado al INSEE, he ido para la Molina. ¿Has hecho tu tour? Me he hecho un tour limeño, pero no me han robado. Lo bueno es que no me han robado. Perfecto. ¿Cuánto te gastaste para llegar hasta Lima? 30 lucitas, papi, 30 lucitas. Y para llegar acá, 15 soles el taxi. Estamos un 45, perfecto. Oiga, venga para acá, compañero, por favor. ¿Pagaste? ¿Viniste gratis? ¿Cómo viniste? Acá es la mitad, solo pagaste la mitad. Sí, perfecto. ¿Está bien? Entonces, vamos a hablar de los lucos de todos. ¿Cuánto le costó su look? Y tú me vas a decir tu precio al final, ¿ok? Ya está. Este look, si quiere vestirte como mi amigo Chupetito, ¿cuánto te sale? Mira, las chalupas, dos chinas. ¿Los 50 de? Jafi, Jafi. ¿De Jafi? Jafi, Juan Cayo. 15 soles la media. 15 de la media. Pantalón 40. 40. Chaleco 50. 50. Esta yo me las hice. ¿Te las hizo? También me las hice. Esto creo que es de gotita, ¿no? Algo así. Y esta también me la hice yo. O sea, ¿cómo cuánto será? Los chinas. Como 400 soles. 400 soles para lookear a mi amigo Chupetito. Aquí tenemos a Candelita, Candelita. ¿Cuánto cuesta tu ofi, Candelita? En este caso, mi mamá me lo prepara todo, así que... Mi mamá, mi mamá. Mi mamá. ¿Quién le da a su juáquer? Amá. ¿Quién le da a su zapa? Amá. Amá, gracias por mi vestuario, amá. Bueno, sí. Un pantalón así clásico cuesta creo que 80 soles. Las chalupas... Hacemos un espacio para que pase a la gente. Disculpa, hacemos un espacio. 150. Y una camisita en gamarra te sale, no sé, 35 soles. Creo que vestirse con estilo no cuesta mucho. Perfecto. Tenemos un luxazo también, acompáñanos, por favor. Caramba. Tú, tú, vente, 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 vente. Vente, vente. Yo veo como un principito. Veo mucha elegancia. Veo... Está muy lindo. ¿Cuánto te costó tu ofi, papi? ¿Lo mandaste a hacer? 1500 o no, por favor. 1500 para vestirte así, con estos detalles. Fuera de los zapatos. Ah, exacto, fuera de los zapatos. Báilate un antén, Juan Cayo. Claro, también bailamos. Una bailadita, por favor. Claro, casi. Muy malo tu comis. Simplemente... Ah, ¿y qué más? ¿La cantamos, la cantamos? Ya, la cantamos. ¿Qué cantamos? La canción que compuse. ¿Cuál de todas? La que yo sé. La que sabe. Vamos, la cantamos. Dice... El día en que descubrí, el payaso dentro de mí, risas. Ahora es mi pasión, con mi traje multicolor, y mi pequeña nariz, alegría en mi corazón. Inspirado en Recuerdo de Julkán. Ay, ay, ay. Lo máximo. Este ofi es carísimo. 20 para acá, 20 para acá. ¿Algún te ofi? Le ha saltado un niño. ¿Cuánto te costó todo este ofi, papá? El pantalón me costó 10 soles. La chalupa 150 de Gaffi. Camisa, la pagué la mitad, me cobró la mitad nada más. Tirante también, 10 soles. La cola de pato, el chalequito, me costó también 20 también. Bueno, la mitad, el clásico pantalón. Aquí tenemos detalles de Huancayo. Sí, los clásicos colores. Ay, ay, ay. Es el pantalón de una lanta. Tradición, tradición de los máximos. Tradición de Huancayo. Entonces, los amigos de Huancayo decimos, ¡nos vemos! Hasta la próxima. Gran sorpresa, porque nos encontramos con el payaso, ¡Sopita! Ese es mi Sopita. Espera, espérate, Sopita. Sopita, peruano, extranjero. No, peruano de corazón, tú sabes. Bueno, devoración, ¿de qué barrio de Perú? Villa María del Triunfo, estuve por Chosica y por todos lados, Carlos. Perfecto. Actualmente, ¿dónde reside Sopita? Actualmente estoy en Costa Rica, San José. Costa Rica, San José. Entonces, ¿ya no estás en Perú? No, ya, ahorita no. ¿Cuántos años en Costa Rica? Ya estoy, ya va a ser 10 años. ¡10 años! ¿Y qué haces por acá? ¿Qué te trajo aquí? No me digas que solamente viniste por el festival. Claro, claro, yo estoy solamente hasta este viernes, hasta el jueves que termina el evento, el viernes, de nuevo para allá, para seguir con los eventos. Oye, ¿cuánto te costó llegar hasta acá al laboratorio de payasas, por favor? Ok, en pasaje más o menos, yo gasté 500 dólares ir y vuelta. Ok, vamos 500 dólares. 500 dólares y este, nada, la inscripción. Y la inscripción, que es lo que cuesta el evento. Inversión. La inversión del festival. Claro, claro. A esto súmele los 500 dólares del pasaje, súmele la inversión del festival. Y súmele la comida, la estadía, si no. No, no, me quedo en mi casa ya. Y esto, súmele el outfit que tiene mi amigo Sopita hoy, con ropa sublimada, llena de colores. Sí, no, esta ropa me la hago yo. O sea, él mismo se la hace, o sea, multifacético. Confecciono, algo, sublimo, todo. Oh, genial. Si alguien se quiere lucir con este trajecito de colores, con estos zapatos que son peruanos, ¿o de dónde? Este es de Jaffi. Este es de Jaffi. De Jaffi Huancayo, ¿eh? Jaffi Huancayo, puro cuero. Como verán, Jaffi le hace muchos zapatos a la gente de aquí. Sí, sí, ¿verdad? No, tú sabes que hay muchos payasos que hacen zapatos. Tío Pablo, Tío Pablo, puro cuero, eso es la de Jaffi Huancayo, ¿cuánto le puede costar un outfit así Sopita? A ver, sacando la cuenta, más o menos te la confección, tiempo, colones, 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 ya colones, monedas, ah, ok, colones o monedas de Costa Rica, no sabía. Claro, 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 los colones, podría decir, no, ¿qué cuen dólares? ¿Dólares? Al menos, eh, 200 dólares. 200 dólares, el outfit. Sí, sí, sí. Genial, está cariñoso porque otros se visten con mil, tanto. ¿De verdad? Sí, sí, hay mil, tanto. No, es que ya tú sabes que yo mismo soy, yo corto, armo y ya, ya, a veces consigo ropa, tele barata. Sopita, si uno tiene que ir a Costa Rica en algún momento y se mete en un problema, por ejemplo, acá, ¿no es un problema? Ah, la causa, ¿qué fue? Claro. ¿Cómo solucionas tu problema allá? ¿Con qué frase? Allá la frase es, muy común, es pura vida, de Costa Rica, todos los chicos que me están viendo, la frase que se usa mucho para conversar como causa es, pura vida, mae, 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 es una frase, mae, que es una palabra que es mae, no es mae, 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 no, mae, no, mae, no, es mae, 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 es una frase que ellos usan así como nosotros causa, y muy bonita, y es pura vida siempre, siempre está en la pura vida. Ah, sí, muy bonita. Entonces, a toda la gente que ve el video les deseamos, ¡pura vida! ¡Pura vida! Y no la leche, ¿eh? No, no, pura vida, pura vida. Continuando con el lugar lleno de colores, tenemos dos compañeros de verde, ambos, ellos son pareja de trabajo, por este lado tenemos a... Aresamibarepita.com.que. ¿Punto qué? Papucho. Y como verán, ha venido gente de diferentes lugares del país y del Perú, hoy nos acompañan ¿desde dónde? Desde la ciudad de la Eterna Balacera. No, primavera. ¡Trujillo, Trujillo! ¡Trujillo, Trujillo, lindo Trujillo! Oiga, Papuchito, ¿cuánto les costó llegar hasta acá al laboratorio de payasos? Realmente, nada, nada. Nosotros agarramos maleta ya con tiempo, nos solicitaron venir acá y aquí estamos. Perfecto. ¿Y cuánto les cuesta el office si alguien quiere vestirse como ustedes? Por favor, señor. Si hay colegas que dicen, ay, yo quiero vestirme como él, me gusta su look, me gusta su zapato, me gusta su traje, así que ¿cuánto podría invertir? Dilel, ¿por qué se ha venido de verde? ¿Por qué viniste de verde? Por sapo. Por sapo, ¿qué? ¿Y cuánto le costó ser el sapo? Por favor, amigo, descríbelo. No, normalmente siempre nosotros nos hacemos los vestuarios, ¿no? ¿Y esto es una inversión de...? Máximo de casi 200 soles. 200 soles de vestuario. ¿Peluca? Ah, la peluca 250, 300. 250, 300. Con los zapatos. Depende de cómo quieres tu peluca, cargadita, poco pelo. ¿Los calzados, los calzados? 200. Vamos a hacer de policía los calzados. ¿Quién hace los calzados? Ah, este de acá. Sí, sí. Fritz. Fritz, zapato Fritz aquí. Fritz. Y estos no son los que se pelan, estos son los más duraderos. Ah, porque también hay los que se pelan. Claro, los que se pelan son de 150. ¿Cuánto está? Estos son los cuac, cuac. Estos son los que no se pelan, los puede pisar y todo. Claro, pues. Sí. Perfecto. Entonces, ¿recomiendas a la gente que asiste a este tipo de festivales, como el Laboratorio de Payasos en este caso? Sobre todo, queremos agradecer a nuestro amigo Tripita Superstar por hacer este evento, Laboratorio 2024, acá en Lima. Para nosotros es un honor participar y ser anfitrión, aquí, aquí, en este año 2024. Papucho, junto con... Arepita allí, y deben venir más artistas para que puedan conocer, puedan también trabajar su payaso, puedan estudiarlo de una manera más profesional. Así que, amigos, nos estamos viendo con los colegas de Trujillo, Perú. ¡Nos vemos! Y nos encontramos con... Alfalfita. El payaso Alfalfita. ¿De qué parte del mundo nos visitas, Alfalfita? Hoy, desde Huancayor, Huancayo, Perú. Hace un rato estábamos conversando un poquito con Alfalfa y le comentaba que no parece porque su look sale de la línea. La mayoría de colegas aquí tienen un prototipo de apariencia y tú estás, pero, fuera de la línea, ¿eh? Zapatones, el... ¿Cómo se llama esto? ¿Traje? No, el... ¿Mameluco? Ah, sí, sí. ¿Un mameluco grande? Sí, sí. ¿Una peluca diferente, de peluche? Sí, de peluche. ¿A quién te... ¿Quién es tu inspiración, amigo Alfalfa? Uy, la verdad es que agarré de varios. Por ejemplo, el traje, hay un payasito que se llama Globito. ¿De? Creo, me parece que es de México. Ok, Globito de México, ¿puede ser? Me parece que es de México. De la inspiración del traje, un poco lo que me quiera. Luego, la peluca sí estuve viendo de varios payasos, por Pinterest. La mayoría de payasos usan pelucas naturales y se pelean porque sea natural o semi-natural o como la que yo tengo. Pero tú pusiste una de peluche. La mía que sea de peluche, espectacular, de verdad. ¿Como el de los brazos? Como el de los brazos, sí. Tratando siempre de tener un estilo propio, ¿verdad? Amigo Alfalfita, ¿cuánto le puede costar su look a una persona que quiera vestirse así? La verdad, mira, el traje, hay una aproximada del traje de entre 300 soles más o menos. La chalupa sí me la inspiré de Shaggy. ¿Shaggy, el payaso americano? Claro, de Shaggy. La chalupa sí me acuerdo cómo me costó, algo de 400 también creo. ¿Quién te hizo las chalupas? Jafi. Jafi, huancayo. Oye, Jafi le hace zapatos a la mayoría. Es mejor, yo lo recomiendo bastante. Ok, entonces, ¿400 la chalupa? Sí. ¿300 el traje? Sí. ¿Son 700? Sí. ¿Nariz? La nariz, ah, del maestro, de nuestro gran maestro Miguel Cáceres. ¿Cuánto? Me costó, creo que 40. 40 soles en el nariz, estamos hablando de 600, no, 300, 400, 700, 40, peluca. La peluca, a eso sí, no, más o menos creo que está entre 50 creo porque... Ok, ok, ok. Estamos hablando de unos 800 aproximadamente para verte así de hermoso, de bello, como a mí mío, alfalfa. No, no, alfalfita, tranquilo. Muy bien, nos vemos amigos y amigas. Alfalfa, de huancayo. Así como en la sociedad existen jerarquías de bajo, mediano, alta, categoría, digámoslo así, en el payaso también hay categorías. Por ese lado tenemos a el cara blanca del Perú, Serpentina de Oz. Serpentina de Oz, ¿cuántos años llevas interpretando a este personaje? Exactamente, este personaje de cara blanca lo llevo interpretando desde el 2014 hasta la actualidad. 2014 hasta el 2024, 10 años más o menos. 10 años trabajando el personaje de cara blanca. ¿A dónde te ha llevado tu personaje? Cuéntanos un poquito, por favor. Me llevó hasta México, Panamá, Ecuador, Bolivia y pronto quiero recorrerme todos los países de toda Sudamérica y por qué no, también de Europa. Europa, ¿dónde nace el personaje, si no me equivoco? Así es, en Suiza. En Suiza, caramba, oh, ¿todos decimos? Oh. Oh. ¿Tienes cuántos trajes? Uy, más de ocho. Y si alguien quiere verse como este hermoso, bajara blanca, si alguien dice, a mí me gustaría hacer este tipo de payasos, ¿cuánto debería invertir entre zapatos, traje, maquillaje? Este, solamente este traje, solamente este traje, fuera de la camisa y los zapatos, solo me costó 1.200 soles. Médate, médate, ¿en serio? No me estoy bromeando. 1.200 soles, solamente el traje. Sí, solamente el traje, sin camisa, sin sombrero, sin zapatos. Ok, sumémosle el costo del zapato. Eh, 250 soles, son de Jaffi. No zapato enfermero, ¿no? No, son de Jaffi. Son zapatos de Jaffi exclusivamente para caras blancas. Sí, este, la picoreta. Picoreta, no sombrero, no gorrita, no chullo, no boina. 50 soles. Picoreta, 50 soles. Sí, la camisa de bobos, 80 soles. 80 soles, la camisa de bobos. Sí, y pues, nada. O sea, es una inversión de 1.200. Zapatos, este, 250. 1.450. 50 soles, 1.500, más 80.000, 580 soles. Fuera del maquillaje. Fuera del maquillaje. O sea, podría llegar tranquilamente a los 2.000. Sí, tranquilamente. Perfecto, así que amigos y amigas, ¿quieres de cara blanca? Aquí estamos con el amigo Serpentina de Oz. Nos vemos, amigos. Continuando con las visitas internacionales, tenemos a la payasa. Naricita. Naricita, ¿y? Chicharrito. Chicharrito. Miren, lo bien, por favor, yo lo he visto, yo lo he visto en redes sociales a este señor, y es un boom, es lo máximo, ¿eh? Yo sé algo de Bolivia. ¿Qué tal? A ver si ustedes se la saben. A ver, a ver. Prefiero estar lejos y no mal acompañado. Prefiero estar lejos y no contigo ir llorando. ¡Muévanse! ¡Muévanse! ¡Muévanse con Maroyo! Yo soy un lindo chiquillo por ese caso también. Oiga, ¿desde dónde vienen? ¿Desde? La Paz, Bolivia. Desde Oruro, Bolivia. Oruro. Oruro, pues, desde allá. ¡Asto! ¡Asto frío hacia allá! Sí. ¡Oso! 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 Ok, Oruro y La Paz. La Paz, correcto. Perfecto. Cuéntanos, ¿les trae acá el festival? ¿Vinieron exclusivamente por el Laboratorio de Payasos? Correcto, sí. Para, bueno, adquirir los conocimientos que nuestros hermanos, colegas, nos pueden, bueno, enseñar. De verdad que es un placer enorme. Estamos compartiendo, disfrutando y pasando la bomba, ¿no, Ana, visita? La verdad, sí. Para mí es la primera vez saliendo de mi país, Bolivia, y viniendo a un festival internacional. Yo estoy soñando, la verdad. No, pues, lejos también estás, pues. Oye, ¿cuánto les costó llegar hasta acá? Sí, a ver, a mí me costó como 200 dólares ir y vuelta. 200 dólares ir y vuelta en avión. Igual la naricita. No, no, a mí me costó más. Es que más lejos también. Más lejos todavía. A mí me costó 34 horas de viaje. ¡No! ¿Qué? ¿En bus? Sí. Tienes que irte en avión, tranquilamente. Salgo igual. Es que jamás he viajado en avión. Tampoco. Ya es hora, ya es hora, ya es hora. Siguiente, yo creo, ¿no? Oye, hacemos algo. Digo, miren, la dinámica es esta. Cuéntenos cuánto vale tu outfit. Pero no en bolivianos, en dólares. Lo dolarizan, ¿está bien? ¿El de hoy o...? El de hoy, el de hoy. El de hoy. Que la gente conozca, conozca un poquito. Perfecto. A ver, el de hoy. Uy, no es mucho, ¿eh? Debe ser, a ver, en total, calculo que son 150 dólares. ¿150 dólares para vestirte como chicharrito? Y para vestirte como naricita. Yo también estimo como 150 dólares. La costura, la modiza, la tela, las chalupas. Todos los zapatos. Correcto. Sí, la chalupas. Todo esto lo encuentran ahí en Bolivia. Ahí en Bolivia y también venimos aquí para adquirir los mejores productos. Yo, la verdad, en Bolivia se me va a gozar. La tela es de Bolivia, la costura también. Yo me diseñé este. Este es mi modelito, el que me representa. Ok, ok. Ok, nos despedimos con una canción de Bolivia. Uy, a ver, una que yo también sepa. A ver, a ver, yo no sé mucho. Una patria de Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Querida Bolivia y Perú, por supuesto, ¿eh? ¡Vamos! Al año que viene volveré a bailar por ti. Al año que viene volveré a soñar por ti. Suena el manacá de este pobre corazón. Linda morenita y dilo de mi amor. ¡Esa! ¡Chau a todos, karaoke! Nos vemos, amigos, de Bolivia. ¡Chau, chau! Como pueden ver, hay payasos, payasitos, payasotes. Hoy tenemos un payaso que mide exactamente cuánto, papito. Uno cincuenta. No, yo mide uno cincuenta y nueve. No creo que mide más que tú. Uno cuarenta y siete. Uno cuarenta y siete. Nos visita el payaso. Tatú, de Arequipa. Tatú, no, espérate. Tú tienes que decir el payaso, Tatú, del país de Arequipa. Ah. O de la República Independiente, ¿no? Claro. El payaso, Tatú, del país de Arequipa. Arequipa. Si es que queremos llegar a Arequipa en algún momento, ¿qué es lo primero que tenemos que comer? ¡Uh! El rocoto relleno. ¿Rocoto relleno, lo primero que tenemos que tomar? Chicharro en chancho. Adobo. Adobo. ¿Y lo primero que tenemos que tomar? La chicha de jora. Chicha de jora. ¿La gaseza favorita allá es? La escocesa. ¿Trajiste escocesa? Sí, está en el hotel. Ok, nos va a traer la escocesa para acá. ¿Cuánto te cuesta tu ofi, querido Tatú? Zapatos, 200. ¿200? Porque tengo que fabricar. Tiene que mandar la palabra fabricar. Traje pone 250. ¿250? Pone 300. Ok, 300. Pone 30. Saludar, pone 5. O sea, estamos hablando de unos 800 un poquito más. Sí. Lo máximo, Tatú. ¿La gente cómo te puede seguir en redes sociales? Ponejo Tatú, de Arequipa. Lo máximo, Tatú. Gracias por estar aquí en el Mano Negro. Y seguimos recorriendo por diferentes países. Nos llegamos para Argentina. Adelante, loco. Nos encontramos con... El payaso Fosforito. Fosforito. Y el payaso Muradito que hace... ¿De qué parte de Argentina nos visitan los compañeros? De la provincia de Jujuy. Jujuy. Hermoso Jujuy. Su cultura hermosísima. Hay una canción. Si vienes esta tarde yo te llevaré. Oye, es de la... A Tucumán. A bailar, a bailar. Si vienes a tiempo yo te llevaré a Salta Jujuy. O la Anderta. Juan. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Nosotros son más del pimpín, del pimpín. ¿Cómo es el pimpín? Del pimpín. ¡Uh! Ipa, ipa. Ese es el pimpín, el del norte jujeño. Ah, ok, está bien, está bien. El pimpín del norte jujeño. Yo estuve en Córdoba un tiempo. Lindo el lugar. Y en la cordobicia, ¿qué hablan más? Bueno, así. Que te dicen, ¿cómo está? Qué bonito ese lugar. Está lindo ese lugar. Qué hermoso lugar. Córdoba y Charapas. Córdoba, Córdoba, Córdoba. Córdoba lo más bonito que hay también. Buenos Aires. Tenemos muchas provincias hermosísimas. Salta, que tiene unos cerros hermosos como ustedes, de acá de Perú. Y la gente quiere vestirse como ustedes. ¿Cuánto les podría costar su look? Muralito, por favor. ¿Cuánto le cuesta el look a la gente? En dólares. En dólares. Y piensen que con 200 dólares te equipa entero. Pero estos zapatos valen 100 dólares. No, pará, loco. Vení, 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 vení. Los zapatos solo valen 100 dólares. Te saca el dedo por delante. No te puedo creer, loco. Mirá. Tiene dos chinchones allí. Hay que cortarse el muñeo, Muralito. Es que yo soy payaso pobre. Payaso pobre, loco. Y tenemos a mi amigo Foforito. ¿Cuánto te va el look, Foforito? Celeste como argentino. Sinceramente, aquí en Perú, encontrás calidad y a buen precio. Yo diría que más o menos 200 y ya te vestís completamente y bien producido. Con buena marca de Perú. Y la peluca aparte. Y la peluca aparte. La peluca aparte, la peluca aparte. Perfecto, amigos de Argentina. Nos estamos viendo. Saludos a la gente de Jujuy y a toda Argentina. Lo más caro, la media del payaso, Muralito. Y en este tipo de festivales, no solo vienen payasos, clones, también vienen animadoras. Hola, chicas. Hola, chicas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí, bien. Por este lado tenemos el gusto con? Patisita. Ella es Patisita. Bomboncita Show. Bomboncita Show. Chimenita Show. ¿Y ellas vienen de? ¿De? Del Callao. ¿Chimpú? Callao. San Miguel. ¿Chimpú? No, no. San Miguel no viene nada. Callao. ¿Chimpú? Callao. Callao. Y la gente quiere saber un poquito, aparte de la inversión que han hecho ustedes para poder estar en este taller, porque es una inversión para que puedan mejorar sus espectáculos, su show, la presentación para el público. ¿Quieren saber también cuánto vale su outfit? ¿Cuánto han invertido en lo que tienen puesto en este momento? Ahorita en lo que tengo puesto he invertido 250 soles. ¿Solo el vestido? Solo el vestido. ¿Fuera de moñitos? Fuera de moñitos, fuera de la licra, de mis... ¿Escarpines? Escarpines y de mis botas. ¿Las botas cuánto valen? Las botas me costaron 150. ¿Las botas me costaron 150? ¿Hay 400? Ajá. ¿Y estamos hablando? Sí, los escarpines un aproximado de 35. ¿Ok? Ajá, y ¿qué más? Ah, la licra 35 también. Con unos 500, 600 soles podría estar bien lookada. Exacto. Espectacular. Vamos con Momoncita, por favor, Momoncita, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, yo me compré esto con esto y mi bolito, me salió a 165. Oh, ¿165? Sí. Y mis zapatitos. ¿Las chalupas? Espera, Pablo Cachón. 165 también. Ajá, ¿las chalupas del señor? Pablo Cachón. La mayoría tiene ahorita chalupas de frizz, tiene chalupas de diferentes lugares, pero aquí también, señor Pablo, ¿eh? Ajá. Tío Pablo, definitivamente. Ah, no, el tío Pablo, buenazo. Tío Pablo. Y Simenita nos va a contar un poco de su outfit de hoy. Bueno, mi outfit de hoy, mis botas me costaron 150, los escarpines me costaron 35 soles. ¿Y igual que ella? Los leggings me costaron 35 soles también y el vestuario me costó 180. Ok, 250, 200, 450, aproximadamente 500 soles. Entre 450 y 500 soles. Aproximadamente. Perfecto. Esto aquí, amigos y amigas, lo hacemos para que las personas que quieran los shows sepan cuánto invierte uno, cuánto se prepara para poder brindar un mejor espectáculo. Nos vemos en la cámara, chicas. Chao. Y así es como funciona un festival de payasos. Y nosotros nos vamos a seguir aprendiendo. ¡Nos vemos!